Estoy solo aquí, aquí en mi cuarto, queriendo fingir que ya no te amo Pero sin tu amor mujer, cambió toda mi vida, ya no puedo soportar el mundo si no estás Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida, y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mi Luz de luna, luz de luna, búscala donde quiera que ya esté, dile de mi amor, de mi gran dolor Luz de luna, luz de luna, cuéntale que mi corazón ya no puede resistir Pero sin tu amor mujer, cambió toda mi vida, ya no puedo soportar el mundo si no estás Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida, y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mi Luz de luna, luz de luna, búscala donde quiera que ya esté, dile de mi amor, de mi gran dolor Luz de luna, luz de luna, cuéntale que mi corazón ya no puede resistir Música Luz de luna, luz de luna, búscala donde quiera que ella esté Dile de mi amor, de mi gran dolor Luz de luna, luz de luna, cuéntale que mi corazón ya no puede resistir Música Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti, bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Música 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 Corazón con corazón Vamos a sonar 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 Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Con algo que ahora no ves O que nunca se ha escrito Bailar pega al lado, hacer bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Quiero que sepas mi dulce amor Puedes estar segura Que tuyos son Mis caricias, mis besos Mi corazón Llenas mi vida de luz y calor Siento un vacío cuando te vas Pero en cada reencuentro te amo más Dime que no es un sueño Dime que no es un sueño Dime que no es un sueño Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado Aquel pasado Ven, ayúdame Necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Ven, ayúdame Necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Cuando me invade la soledad Solo cierro mis ojos y pienso en ti Es tan grande este amor Que quiero llorar Dime que nunca me abandonarás Todo mi cuerpo siento vibrar Cuando tus manos suaves tocan mi piel Dime que no es un sueño Dímelo ya Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado Aquel pasado Ven, ayúdame Ven, ayúdame Que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Ven, ayúdame Que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Un gato blanco de buen humor Un jugo sobre el televisor Un jugo en el aire Olor a incienso Sus ojos dulces Veo un rosado intenso Papitos tempran la soltería Y las recetas de la alegría Del destino de las estrellas Del destino de las estrellas Que dice solo, solo cosas bellas Mam, 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 mam María En el futuro Dime que ay Sería estupendo Si fuese un rey Aquella rubia Americana O se enamora O la transformo en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Seré feliz o tal vez será peor Mamá, 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 María 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 Mamá, mamá, María Mamma, 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 María, mamma Mamma, 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 María, mamma Hoy de mí fuiste el primer amor en mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una con afección sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir tu voz Y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es Frágil como tú Frágil como tú Camar인 tan frágil que tú soldado Este mutio Te爱 Contrúis Por isto, baby, don't hurt me Por isto. Por isto, baby, don't hurt me Sonidos Uma ¡Suscríbete al canal! Yo no sé, si no estás, te necesito Es importante, que está bien, que está mal Dame una señal What is love, baby don't hurt me, don't hurt me What is love, baby don't hurt me, don't hurt me No more Oh, 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 oh Yeah Yo no sé qué deben de decir Yo sé lo que quiero, tú y yo Lejos no, no puedo seguir What is love, baby, but for me, but for me What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me What is love What is love What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me No more Don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me Yo no sé si no estás, que necesito Es importante, que está bien, que está mal, sabe una señal What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me What is love What is love Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero con el niño que hay en mí Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor, que hay solo una razón Te quiero, que es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto, que busco en la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener tu corazón Música 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 Yo sé que soy una moneda Que va de mano en mano Sin un lugar seguro donde estar Pero es que mi locura es otra cosa Es extender mis alas y volar Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Y hay solo una razón Te quiero Es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la verumbre triste y gris De mi habitación Y sueño por tener tu corazón Música Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Que busco en la verumbre triste y gris De mi habitación Y sueño por tener tu corazón Música Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Te acompaña Porque hay un ruido en la línea Te acompaña Porque le tiembla la voz Te acompaña Porque hay un ruido en la línea Te acompaña Ahora me voy para allá En cada pieza Tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo Pa' poder atenderlo Cuando estoy ocupado En cada pieza Tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo Cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Te acompaña Porque hay un ruido en la línea Te acompaña Te acompaña Porque le tiembla la voz Te acompaña Porque hay un ruido en la línea Te acompaña Ahora me voy para allá Te acompaña Porque hay un ruido en la línea Te acompaña Porque hay un ruido en la línea Te acompaña Porque hay un ruido en la línea Te acompaña Ahora me voy para allá ¡Aplausos a la cintura! No, en esta noche ya no pienso amor en ti, abrí los ojos solamente para ver, si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías, de otras gentes como yo, oh mundo, por eso ahora yo te pido, y en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y en el día, y ese día verás. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías, de otras gentes como yo, oh mundo, por eso ahora yo te pido, y en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día, y ese día verás. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día, y ese día verás. El mundo, que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día, y ese día verás. ¡Gracias! 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 Tú me enseñaste a querer, a refugiarme en tu piel Amando hasta amanecer, sin importar el después Pensando en ti, en ti, haciendo el amor Sin mí, sin mí, sintiendo en otros brazos Tú, sin mí, yo pienso y solo pienso en ti Pensando en ti, en ti, jurando a ser feliz Sin mí, sin mí, dejándome de la vacía Así, perdiendo la razón por ti Tú me enseñaste mujer, lo que es querer y el placer Esos momentos de amor, que hoy solo dejan dolor No me enseñaste mujer, cómo vivir del ayer Y me dejaste, enamoraste Quisiera saber por qué Pensando en ti, en ti, haciendo el amor Sin mí, sin mí, sintiendo en otros brazos Tú, sin mí, yo pienso y solo pienso en ti Pensando en ti, en ti, jugando a ser feliz Sin mí, sin mí, dejándome de lado Así, así, perdiendo la razón por ti Pensando en ti, en ti, haciendo el amor Sin mí, sin mí, sintiendo en otros brazos Tú, sin mí, yo pienso y solo pienso en ti Pensando en ti, en ti, jugando a ser feliz Sin mí, sin mí, dejándome de lado Así, así, perdiendo la razón por ti Cuando las manos tuyas Quieren tocar a las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tengo la eternidad Y se hace compañía Mi triste soledad Cuánto te amo Cuánto te amo No lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo No lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo No lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo No lo ves Música Cuando los años pasen y hayas vivido tú Cuando ya no me abrace tu tierna juventud Cuando de aquella sonrisa nada nos quede ya Siempre que tenga vida mi canto te dirá Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Música Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Cuanto te amo, cuanto te amo no lo ves Música Señora mía Señora mía Aún no se retire Por favor no me despida Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado en su tibio lechón De noche yo miraba siempre hacia su ventana Y a ti me imaginaba Y a ti me imaginaba secretos suyos Música No se me asuste Señora mía Señora mía Señora mía Por favor no me despida 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 Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Pero tengo que decirle Señora mía Señora mía La llevo En el fondo de mi alma Y me he soñado Y me he soñado acostado en su tibio lechón De noche yo miraba siempre hacia su ventana Y así me imaginaba secretos suyos Música Señora mía La llevo La llevo En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado en su tibio lechón De noche yo miraba siempre hacia su ventana Y así me imaginaba secretos suyos Señora mía Señora mía Señora mía Música Música Tómame la mano, cingará, dime pronto qué destino ves Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me perteneces Mira en mis ojos, cingará, si el color de sus cabellos ves Y si son dorados, o si han cambiado, y tú sabes cuál es el por qué Y si escrito está, que la perderé, dime por favor, por qué su amor se muere Tómame la mano, cingará, dime que me amas, dame la esperanza Que me alcanza para ser feliz Y si escrito está, que la perderé, dime por favor, por qué su amor se muere Tómame la mano, cingará, dime pronto qué destino ves Dime que me amas, dame la esperanza Que me alcanza para ser feliz La mujer de mi amigo más fiel Está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel La mujer de mi amigo más fiel Dice quererme a mí, ahora Pero él no merece este pago de mí Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel La mujer de mi amigo más fiel Está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel Dice quererme a mí, está abrazada a mí Si él estuviera aquí, debo alejarla ya Vete y no vuelvas más Pero él no merece este pago de mí Siempre estuvo cerca, siempre estuvo cerca Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí Cuando yo se lo pedí La mujer de mi amigo más fiel Está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel Dice quererme a mí, está abrazada a mí Si él estuviera aquí, siento su respirar Si él estuviera aquí, debo alejarla ya Vete y no vuelvas más No cela el que no ama No cela el que no quiere Los celos y el cariño de la mano Siempre va Esta celosa se te nota en la cara ¿Por qué? ¿Por qué tienes triste la mirada? ¡Celosa! ¡Celosa! Esta celosa se te nota en la cara ¡Celosa! ¡Nunca lo podrás reconocer! No cela el que no ama, no cela el que no quiere Los celos y el cariño de la mano siempre vienen Si amas y no celas, es que no amas mucho Los celos y el cariño de la mano siempre van Estás celoso, se me notan en la cara Estás celoso, porque tienes triste la mirada Estás celoso, se me notan en la cara Estás celoso, nunca lo podrás reconocer Estás celoso, se me notan en la cara Estás celoso, porque tienes triste la mirada Estás celoso, si se me notan en la cara Estás celoso, nunca lo podrás reconocer Estás celoso, nunca lo podrá reconocer Estás celoso, nunca lo podrás reconocer Estás celoso, nunca lo podrás reconocer Sensual al andar con su mirada especial Le quiero decir que me quedo aquí muriendo por su amor Se viste muy bien, perfume francés Y yo tan solo un hombre que se siente vulgar Se sube a un esport, la espera un señor El hombre que le da lujo, pero no amor ¿Y qué hará, qué hará con su corazón? ¿Qué hará, qué hará con su corazón? ¿Qué hará, qué hará con su corazón? ¿Hasta cuándo lo olvidarás? ¿Y qué hará, qué hará con su corazón? ¿Qué hará, qué hará con su corazón? ¿Qué hará, qué hará con su corazón? ¿Hasta cuándo lo olvidarás? Sin ganas a comer, luego a bailar y yo tan solo a caminar Me envidio el lugar, es tu el soledad a la que debo enfrentar Perfume francés ¿Quién se cree que es? Y yo aguantando como un hombre Sin dejarla de amar Me tomo un café Y la veo pasar Con aquel que le da lujo, pero no amor ¿Y qué hará, qué hará, qué hará con su corazón? ¿Qué hará, qué hará con su corazón? ¿Hasta cuándo lo olvidarás? ¿Qué hará, qué hará, qué hará con su corazón? ¿Hasta cuándo lo olvidarás? ¿Qué hará, qué hará, qué hará con su corazón? ¿Qué hará, qué hará, qué hará, qué hará, qué hará? Pero cómo no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero cómo no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna ¡Qué luna! La luna ¡Qué luna! La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, mi luna, que luna, la luna está llenita de amor ¡Levante, joño! ¡Levante! ¡Levante, joño! Pero como no te voy a querer Pero como no te voy a adorar Mira la luna, que luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna Busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna está llenita de amor Fa, la mi, re mi, fa, atención al mi Lo siento Sol, si fa, sol la si, la si do la fa Que cosas ya me están sucediendo Esta tierna sensación Que yo no sentí jamás Tal vez me estoy enamorando Y es algo que yo sé No debo sentir jamás Enamorarme De ti Si soy Veinte años Mayor Bien Ahora dejamos para mañana Señorita No maestro Para pasado mañana entonces No maestro Ya no voy a volver ¿Y por qué? ¿Ha decidido no continuar estudiando? No maestro ¿Y entonces por qué? Porque Me he enamorado De usted Ángel Ángel Que te acercas cada noche al caer el sol Y sueño Y sueño Ángel Y me miras con tus ojos llenos de un amor Eterno Ángel Ángel ¿Qué me toca si en el cuerpo siento despertar la vida? Ángel Y me quitas mi corona llena de dolor Y espinas Y espinas Y espinas Y espinas Ángel 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 Que me subes en tus alas hasta algún rincón Del cielo Ángel 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 Y haces que este pobre diablo crea en el amor Y de nuevo Ángel Ángel Tú eres mi ángel 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 Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones, harán morir mis ilusiones, ante el altar está llorando. Todos dirán que es de alegría, pero por dentro está gritando, ¡Ave María! Mentirá también, y al decir que sí, y al besar la cruz, me dirá perdón. Y yo sé que olvidar nunca podría, si era a mí y no a aquel a quien quería. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante. Pero su alma está gritando, ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Cuando se acaba el amor, la vida pasa de largo. No tienes nada que decir, y te alimentas de pasado. Cuando se acaba el amor, da lo mismo día o noche. ¡Ave María! Duermes a ráfagas y vas, ciego, perdido, sin control y cuesta abajo. Te obsesiona recordar cosas inútiles, y te apetecería odiar. Caminas solo como un lobo, siempre alerta sin poder llorar. Y el futuro es como un tren, que nunca para en la estación donde tú estás. Tienes un témpano de hielo, en el sitio del corazón. Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo. Echaste menos el árbol mojado de su cuerpo, desnudo. Y me decía, tú me gustas así. Y me decía, no soy nada sin ti. Si no eres amor, dímelo tú que eres, me preguntaba, abrazándote a mí. Me despertaba, me despertaba, con un beso y café. Y luego jugaba, se dejaba querer. Si no eres amor, dímelo tú que eres. Y se quedaba. Y se quedaba para hablar de los dos. Solo tú, solo yo. Solo tú, solo yo. Lo mismo tú y yo. Solo tú, solo yo. Nunca he estado mejor. Solo tú, solo yo. Dime que ningún hombre te ha hecho temblar. Solo tú, solo yo. Solo tú, solo yo. Una historia, tú y yo. Solo tú, solo yo. Con principio y sin fin. Con principio y sin fin. Solo tú, solo yo. Dime que no te sabes que daño un minuto. Sí, 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 sí me voy. Vi que brillaba una luz en la noche estrellada. Era la luz de mi amada en aquel ventanal. Sí, la quería. Y ella de mí se burló sin tener compasión. ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo me iré y así seré más feliz. Voy a enfrentar a tu vida muy lejos de aquí. Me gané. Me gané. Dame solo una razón para quedarme aquí. Una excusa original que se pueda creer. Dame una mentira más que no me has dicho ya. Pain, tú, tú, tú. Me guim wroteure am conviction. Y ella de mí le aparecerá. Me gustase y ya no me lo simplemente creerá. Y32, ya que no haya podido. Qué cúmeras alejando. Llegar tu corazón. No gustar de mi amor, Ciudad. Muchísima señora. Qué cúmeras, tusNeores. Vale, tú, tú, yo. Y tú, 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 yo. Que amantes somos un amor, los cuerpos sin ningún calor, que pena, que dolor. ¡Escenche! Cerca del río vive la niña, todos la llaman, linda de linda. Ella está sola, sola en la vida, quiero acompañarla, seré yo su guía. Tiene unos ojos que ilumina, a la mañana cuando camina. Lleva su pelo suelto al viento, su perfume es un tormento. Yo voy a buscarte, linda de linda, voy a besarte, linda de linda. Quisiera estar siempre contigo, de linda, para entregarte toda mi vida. Cerca del río vive la niña, todos la llaman, linda de linda. Ella está sola, sola en la vida, quiero acompañarla, seré yo su guía. ¿Está lista señorita? Sí maestro. Corrija la posición que quiere. Lo siento. ¡Chau! A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después oí, cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Y la soledad, cada vez más triste, más oscura, yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. No, no eres la misma hoy, no sonríes igual que ayer. No pareces estar aquí, ni miras ni quieres hablar, nuestra casa se ha vuelto gris. Tengo miedo por ti, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tengo miedo por ti y por mí, el silencio lo envuelve todo. Me grita que ya no eres mía, 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 mía. Mía, 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 porque yo te siento solo mía. No, sé que tuve la culpa yo, no me importa pedir perdón. Lo importante es vivir en los dos, vivir con la misma ilusión. Somos parte del mismo amor, no debemos romper jamás. Todo tiene su explicación, saber perdonar es amar.